Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Javier Rardeño. Como bien sabéis, una de las cosas más placenteras que tenemos en la vida no es otra que la lectura de un buen libro. Por ese motivo, os quiero recomendar que os registréis, en cuanto podáis, al canal de YouTube del Colectivo Malagueño de Escritores, porque con ello estaréis apoyando a tantos y tantos autores de la provincia de Málaga que constantemente nos ofrecen sus obras. Además, vais a estar al tanto de todas las novedades literarias que vayan surgiendo al respecto. Así que, por favor, en cuanto podáis, os registráis. Yo ya lo he hecho. Muchas gracias.